Música Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a Policlínica de Guipúzcoa. Es un privilegio el poder contar hoy con vosotros, con Basquetín y sobre todo con Lucas Aguíbar y el poder escuchar de primera voz la experiencia y el día a día de un deportista de élite como es Lucas Aguíbar. Nosotros, sin más, contamos con Basquetín y colaboraremos con Basquetín y la palabra hola para que lo contestualice mejor. Gracias. Contestualizatu guran eukes, egaizik Basquetímek gaur egiten Policlinikarekin batera gago sanemen prentzaurreko honetan, alde batetik Lucas Aguíbar lortutako emaitzak eta bere valorazioan zuteko, baina beste alde batetik, bueno, guretzako garrantzitsua da, Kiron Saluzekin 2000 amazazpigarren urte honetarako utzi dugun akordioa, guk Basquetimen badaukagu serbitzu biomediko bat, bai, Sabiarla Ibarretan maiarren beldarrain dirabere kargupean, dagosanak, baina, bueno, gure elburua bada urrengo ziklo olimpikoari begira, nolabaitz, ba, bueno, gure kirolariei, gomailako kirolariei eskentzen deutze guzan, zerbitzuak, bai, nolabaitz, handiagotzea, eta kontestu horretan, ba, Kiron Saluzekaz itzidugu akordioa. Primero, hablando por la Copa del Mundo, pues igual no salió como esperaba, sí que justo previo a la primera Copa del Mundo fuimos a una Copa Europa que gané las dos Copas de Europa y fuimos muy contentos y con muchas ganas de darle auto a la Copa del Mundo, pero bueno, no acabamos de hacer ese buen trabajo, nos costaba mucho llegar a las finales y bueno, este año en eso sí que igual no estamos tan satisfechos, ¿no? Otros años, había ido como los años anteriores, habíamos ido muy bien, pero bueno, nada, una vez que ya veíamos que se nos escapaban los primeros puestos en la Copa del Mundo, pues ya nos centramos 100% en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, en el Campea de Todo el Mundo, perdón. Y nada, fui con la idea de, bueno, de ojalá conseguir una medalla en el Campea de Todo el Mundo y pues mira, pues me fui con dos a casa y la verdad que estoy más que satisfecho, así que siempre lo he dicho, me encanta ir a por el oro y por una parte sí que tengo esa rabia, ¿no? de que se me escapa el oro, pero tengo muchas ganas de seguir adelante, estoy aprendiendo muchísimo, estoy junto a los mejores, los que, ídolos, ¿no? los que he tenido ahí muchas veces y bueno, en eso estoy más que satisfecho, al final de la temporada pues le hemos sacado muy bien y con muchas ganas de seguir adelante. El año que viene Juegos Olímpicos, que bueno, con este resultado ya estoy clasificado para los Juegos Olímpicos, y nada, quiero quitarme esa espina de Sochi. Sí, yo creo que, bueno, eso, este año vamos a hacer muy buen trabajo de pretemporada, nos han puesto una carrera en septiembre, que eso yo creo que nos va a cambiar bastante el planning que tenemos de otros años, porque nos vamos a tener que ir ya a Sudamérica, empezar mucho antes la preparación, pero bueno, lo que he dicho, tengo muchas ganas de darlo todo, son los Juegos Olímpicos, es un sueño que quiero cumplir y la verdad que pues eso, voy a hacer todo lo posible para estar ahí en el podio. Bueno, yo creo que hasta ahora se me ha dado justo bien eso, tampoco significa que ya va a salir siempre igual, ojalá, pero bueno, no sé, hay muchos días que es igual cuando la gente tiene más presión, ahí es cuando igual yo estoy más a gusto, ¿no? Llevo muchísimos años compitiendo, aunque no sea en snowboard, llevo desde los cinco años compitiendo en esquí y eso me ha ayudado un montón, llevo muchísimas carreras a mi espalda y eso me hace pues eso, llegar al portillo de salida y aunque haya muchísima gente animando, gritándome mi nombre, pues estoy tranquilo, sé lo que puedo hacer y es eso, salgo a disfrutar y a intentar hacer lo que he entrenado y lo que puedo hacer. Hombre, yo quizá podría haber hecho otro, igual podría habilitarlo, ¿no? Sí que recuerdo que cuando yo, cuando yo justo caí de ese salto, recuerdo al italiano verle que todavía estaba volando. No sé, no sabía que se iba a caer tampoco, porque no era un salto que tenía mucho impacto y realmente pues él igual podía haberlo aguantado y no se hubiese caído, no sé. Aburrí así y ya está, me dio ese golpe en la tibia e intenté aguantar, pero luego me choqué contra el otro. No sé, es muy, en esas milésimas de segundo decir esas cosas es un poco complicado y bueno, yo creo que tomé una decisión de seguir justo detrás del francés para intentar adelantar en la última curva, pero bueno, no llegué a la última curva. Pues sí, es una persona que ya se le veía que un año iba a hacer algo así, ¿no? Tiene muchísima experiencia y luego tiene una cabeza ganadora. Es una persona muy tranquila en carrera, sabe lo que tiene que hacer y lo demuestra. Yo, la verdad que estoy contento de tener una persona así porque me fijo muchísimo en él y aprendo muchísimo de él, así que yo estoy contento, por lo menos puedo decir que estoy justo detrás de él, de todos los que estamos, pues bueno, dentro de lo malo estoy segundo ahí pisándole los talones y nada, pues espero, ojalá poderle ganar justo en los Juegos Olímpicos. Sí, cada año estamos entrenando más, yo creo que es eso. Yo también soy joven y bueno, estamos aprendiendo mucho y cada año vamos paso a paso. Y es eso, los retos son mayores, igual la gente espera más de nosotros, yo mismo espero más de mí mismo y eso, cada año más, más y bueno, hasta que ganemos. No han sido nada fáciles desde que ocurrió, de hecho no me dio tiempo ni a disfrutar de las dos medallas. Cuando todo ocurrió fue al día siguiente, a los dos días y sí que a todo el equipo nos ha costado pasar adelante. Decidimos ir a la última carrera porque en principio no nos apetecía, pero bueno, decidimos ir a la última carrera y hacerle un poco por él, porque él siempre quería luchar hasta el final y eso es lo que nos ha enseñado. Irra, cuando llegó a, cuando empezó a ser mi entrenador, yo estaba, pues no sé, igual 250-300 del ranking y ahora nos ha dejado como el número dos. Yo creo que esto no acaba, él quería que fuese el número uno y vamos a ser el número uno. Tiempo, 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 es lo que nos falta. Es eso, no sé, mentalmente y también físicamente estoy muy cansado por todo lo que ha ocurrido porque hemos estado arriba y hemos estado abajo en 48 horas, entonces eso nos ha cansado muchísimo y tengo ganas de descansar. Al final hay mucha gente que va a la nieve desde aquí, yo cuando voy a la nieve me encuentro mucha gente de Don Astio del País Vasco. Hay mucha tradición y solo que luego en competición no hay, no hay tanto, ¿no? A mí me, desde muy pequeño ya me pusieron los esquís y al final es lo que he seguido. Siempre me ha gustado trabajar mucho y me enseñaron que con trabajo se podía llegar lejos y he seguido haciendo eso, por lo menos lo he intentado y ya pues lo he conseguido. Gracias. 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 Gracias.